porque tú lo pediste regresa a Ixtapaluca comercializadora quechitos gracias por tu confianza y preferencia traemos para ti más de dos mil modelos diferentes en calzado para toda la familia te esperamos este 3 4 y 5 de agosto en el auditorio municipal de Ixtapaluca de 10 de la mañana a 7 de la noche no te la debes perder gracias Ixtapaluca te esperamos gracias